¿Qué es la reconducción de la reconducción? Y frente a esto, en términos del ingreso clandestino, ¿cómo resolverlo? Nosotros estamos trabajando en una mesa con la Policía de Investigaciones para coordinar, que esto es algo que curiosamente no existía, pero hoy día lo estamos ya instalando, una mesa para coordinar los procesos de destrucción judicial, que van a seguir adelante, y para darle tratamiento también a situaciones complejas como el ingreso clandestino. Aquí tiene mucha complejidad, porque aquí ingresa clandestinamente gente que viene eventualmente huyendo de situaciones complejas, eventualmente niños, niñas, adolescentes, entonces esas situaciones hay que irla abierto. Y en los casos donde haya personas que tengan antecedentes, que hayan cometido delitos, vamos a partir también de estas coordinaciones que estamos estableciendo con los distintos actores, Policía de Investigaciones, que hay que ir, etc., a implementar una política de ambiente de expulsiones para este tipo de situaciones. Es una situación similar a lo que ocurrió durante el otro gobierno, que hicimos un vuelo, se criticó incluso una relación de derechos de esas personas. No, no, no. Hace poco incluso en la comisión usted dijo que ya habían procesos de expulsiones judiciales. Sí, no, nosotros vamos a hacer expulsiones judiciales acorde a la ley. No nos vamos a saltar la ley, ni vamos a tratar de buscar resquicios, digamos, administrativos para que no se cumpla la ley. Nosotros vamos a respetar el debido proceso de las personas, vamos a respetar los derechos humanos de las personas, pero vamos a implementar una política de expulsión, pero vamos a cumplir la ley. En el sentido de que la ley también nos mandata a establecer ciertos mecanismos de expulsión, pero en el marco, obviamente, de la ley y el respeto de los derechos de las personas y su debido proceso.